Donar sangre es donar vida. Es el lema de la cuarta campaña de donación de sangre que se va a realizar en la Feria del Productor Generaleño el próximo sábado 23 de marzo, desde las 7 de la mañana hasta las 1 y 30 de la tarde. Para este sábado 23 de marzo, estamos haciendo la campaña para que se acerquen a la jornada de donación en la Feria del Agricultor Generaleño. Ahí va a estar un equipo de banco de sangre, se van a atender 45 personas, sin restricción de grupos sanguíneos, sin restricción de lo que necesitamos o lo que queremos es que el pueblo generaleño se acerque. A un lugar que nos brinda las posibilidades de tener al equipo de banco de sangre y que podamos mantener la reserva sanguínea. Hay dos números telefónicos para que las personas interesadas se inscriban y colaboren con esta campaña. El proceso de inscripción para este sábado 23 sería comunicarse al 2771-2676 o al 8730-3287. Ahí hay personas que nos están haciendo la lista y con ellos se anotan en la hora que usted necesita como donante, a partir de las 7 de la mañana y hasta las 1 de la tarde. Para donar hay que cumplir unos requisitos muy sencillos. Usted está interesado en este momento para ir a hacer la donación es que pesar más de 51 kilos, no haber tenido hepatitis en algún momento, que sea su conocimiento, que sea su conocimiento que no haya tenido hepatitis en algún momento. Tener la disposición de ir ese día, poder ir desayunado, con las mejores condiciones, que se sienta bien de salud, que no haya tenido gripe en esa semana. La intención de esta campaña es que las reservas sanguíneas se mantengan altas de cara a la Semana Santa. Este mes se pensó en esa fecha, que fuera el cuarto sábado del mes, pensando en los días de Semana Santa. Para mantener la reserva sanguínea es muy importante que los días previos a la donación, de hecho en los 15 días antes, pues hemos notado ya que las personas asisten menos aquí al banco de sangre a hacer las donaciones, porque ya andan pensando en otra cosa, por la parte de las ceremonias religiosas, que se sale de vacaciones una semana y demás. Entonces bajo ese contexto, pues pedimos a la población generaleña que se acerque ese día para que podamos tener unas 35, 40 personas, 40 donaciones, y podamos mantener las reservas sanguíneas para esos días de Semana Santa, que pues no está del todo, o más bien siempre es de recordar, puesto que usualmente pues sí se aumenta la demanda sanguínea en el hospital. Un detalle importante es que las personas que pueden donar sangre son las que tienen entre 18 y 65 años y portar la cédula de identidad.